¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota GR Yaris Rally 1 y como dice aquí este título, la nueva máquina de Toyota para el WRC está lista bueno, como sabemos Toyota Gazoo Racing dio a conocer su programa de cara al año siguiente, o sea 2022, que incluye el estreno de una nueva generación de automóviles de rally híbrido sobre la base del modelo GR Yaris y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos Toyota Gazoo Racing vivió un año bastante fructífero en este actual 2021 en el que no solamente ganó el campeonato mundial de resistencia por sobre todo su evento, sobre todo la competencia estelar de esta categoría, o sea las 24 horas de Le Mans con su nuevo coche a hipercar, el GR 010 Hybrid sino que además firmó una excelente temporada en el campeonato mundial de rally donde consiguió los tres títulos posibles de fabricantes pilotos con Sebastián Oye y con el de copilotos Julien y Gracia, algo que no se lograba desde el año 1994 y bueno, es por eso que para el siguiente año 2022 tienen la tarea no solamente mantener este alto rendimiento sino que también de hacerlo bajo un nuevo reglamento porque dicen adiós definitivamente los World Rally Car para dar paso a los nuevos Rally 1 híbridos bueno, y Toyota tiene lista su nueva máquina para este nuevo reglamento que presentó en un evento especial que reunió a toda la familia Toyota Kazoo Racing no solamente para celebrar este año 2021 sino que también para presentar el completo programa de competición del año siguiente o sea 2022 se trata del Toyota GR Yaris Rally 1 que se dejó ver en el ya famoso camuflaje habitual de la máquina de ciudad y carrera de Toyota Kazoo Racing pero que ya demostró estar en plena forma para el reto con una exhibición en pista bueno, como el mismo nombre lo indica, el GR Yaris Rally 1 nace como la imagen del GR Yaris de ciudad aunque con una mecánica que está ligeramente modificada para competir en la nueva categoría reina del WRC que ahora se llama Rally 1 bueno, esto implica que se debe poseer un tren motriz híbrido formado por un motor con 4 cilindros turboalimentado que tiene 1,6 litros y también se le añade un motor eléctrico que le agrega como potencia que le agrega como potencia 134 cv y que le agrega como par 180 nm gracias a una batería que tiene como capacidad 3,9 kWh todo esto deja claro que es algo diferente al Toyota GR Yaris que ya todo el mundo conoce no solamente mecánicamente sino que además y de manera más evidente estéticamente al poseer un agresivo kit de carrocería que lo hace mucho más ancho con sus enormes pasos de ruedas, su gran spoiler frontal, sus enormes entradas de aire laterales y por supuesto su gigantesco alerón posterior bueno, este nuevo Toyota GR Yaris Rally 1 fue afinándose con una versión concept pero es ahora cuando parece que la compañía automotriz multinacional japonesa ha mostrado su versión final, un modelo que como se sabe va a debutar a finales de enero del año siguiente en el Rally Monte Carlo, primera competencia de la nueva temporada 2022 del Mundial de Rally en la que tendrán que disputarse las victorias con máquinas también nuevas como son el Ford Puma Rally 1 del equipo M Sport y el Hyundai i20 Rally 1 y bueno, con esto me despido, adiós como si fuera, chao